En 2014 se consignaron 725 averiguaciones previas respecto a las 296 efectuadas en 2013, a partir de lo cual se abatió alrededor del 80% de delitos de violencia de género, destacó la fiscal michoacán especializada en esta materia, Blanca Carolina Soto Cerecero. En 2013 fueron 296 consignadas y en 2014 725. Estos delitos como son de realización oculta, muchas veces no se denuncian por vergüenza, por temor, incluso por falta de recursos. La fiscal negó que en Michoacán pueda declararse una alerta de género por feminicidios, pues explicó que no todos los asesinatos de mujeres pueden catalogarse como tales. Aquí en el estado solamente han habido 7 feminicidios declarados como tales, porque para que se pueda determinar que es un feminicidio tienen que concurrir circunstancias específicas. Soto Cerecero explicó que en enero de este año se han abierto entre 65 y 70 averiguaciones previas por delitos de violencia contra la mujer, ya sean tipificados como graves o no. Gracias. Gracias. Gracias.